¿Qué es la clase didáctica? O sea, escuchan sus canciones que Mozart interpreta en el piano en vivo y tienen que ver la cara de los niños que se quedan así como ¡guau! Y eso hace que poquito a poco se vaya generando un clima de expectativa, de curiosidad, que bueno, a lo largo de la clase van descubriendo distintas cosas sobre la música y aparte sobre la vida del compositor. Y así hemos recorrido ya más de 2.000 escuelas. Esta es la segunda vez que estoy aquí en México. Llegué por primera vez el 26 de noviembre y hoy por hoy tenemos más de 8.000 escuelas en lista de espera. Hemos estado en toda la República, de hecho ahora ya el martes me estoy yendo a la ciudad de Durango y aquí en Reynosa segunda vez. El día de hoy esta es la cuarta función. Visitamos tres escuelas, una secundaria en la mañana, dos escuelas, un kinder y una primaria. Y ahora estamos aquí. Algo realmente para mí súper maravilloso poder compartir con los niños y claro, cómo no, aprender y divirtiéndonos al mismo tiempo. En esta ocasión pues son niños un poco especiales, son enfermitos. Sí. ¿También trae algún mensaje para ellos? El mensaje que deja Mozart es que todo es posible y de que con amor y entrega todo, todo, todo es posible. Y la vida se trata de esto, ¿no? De los sueños. Entonces, qué mejor que poder soñar y que poder acercarnos a nuestros objetivos y hacer todas las cosas con amor. Y que sí, que siempre se puede. ¿Cuántos países estamos aquí? Países, México, Argentina, pronto Brasil y Estados Unidos. Ya subamos cuatro. Latinoamérica, estamos trabajando para llegar a Perú, Ecuador y Colombia. Así que estamos con el proyecto que, bueno, cumple tres años este año, el 19 de abril. Y la verdad es que estoy muy feliz. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. ¿Cómo me llamo? Mozzarella. ¿Cómo me llamo? Mo, mo, moza. Y soy un músico que toca alpear y el violón, el violín. Y mi papá se llamaba Leopoldo. ¿Cómo se llamaba mi papá? Leopoldo. Leopoldo era un gran músico. Y violinista en el palacio. Y siempre le enseñaba a tocar. ¡Papito! ¿De qué se ríen? ¿Y usted de qué se ríen? ¡Papi, papito! Me enseñó a tocar el piano como a mi hermanita Porfis, Porfis. Y mi papá siempre me respondía. ¡No! Pero, yo le volví a preguntar a mi papá. Pero, pero, ¿por qué no, papá? Y mi papá me volví a responder, porque te he dicho que no. Pero, un día, mientras mi hermanita estaba tocando el piano en su habitación, fui a espiarla. Y así estaba el piano. Recuerdo que solo tenía tres años. ¿Cuántos años tenía? Tres. ¿Cuántos? Tres. Cuando toqué por primera vez el piano, nunca antes había tocado. Pero, cerré los ojos, me concentré y traté de recordar lo que mi hermana estaba tocando. E hice mi mejor intento. ¿Era así la canción? No, no. ¿Y ustedes cómo saben? Esta vez, cerré los ojos y me concentré aún más. ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Fuerte el aplauso!